Es usted una persona problemática. No nos habrás fotografiado a nosotros, ¿eh? Que si todo el mundo hiciera lo que le da la gana... ¡Aaah! Voy al divorcio. ¿Por qué? ¿Per casarte con ella? I certainly haven't been shopping for any new shoes. ¡Ey! No deberías tratarme así. ¿Consegues alterarme la autoestima? Tengo lo que necesito. ¿Todo? ¡Todo! ¡Em va a obligar a tocarlo! ¡Em va a despullar! La novia cortó con él y la empresa donde trabajaba encerró. ¡Ay! ¡Todo mío de mi arma! ¡Qué empatime gran! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias!